El acuerdo alcanzado entre la Comisión Europea y Pfizer para adelantar la llegada de vacunas e incrementar el suministro se está anotando. La ministra de Sanidad ha informado de que desde esta semana, cada lunes de mayo, España recibirá más de 1.700.000 dosis sólo de este laboratorio. Sin duda, una buena noticia para acelerar la campaña de vacunación. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado hoy en La Rioja la llegada de 1,7 millones de vacunas Pfizer todos los lunes de mayo, tras el incremento producido hoy en la recepción de dosis. A partir de hoy, lunes 26 de abril y todos los lunes de mayo, sólo de la compañía Pfizer vamos a recibir 1.700.000 vacunas todos los lunes. Eso significa que vamos a incrementar notablemente la capacidad de llegada y, por tanto, también la capacidad de respuesta. Darias ha acudido a La Rioja para presenciar la llegada de 18.000 vacunas de Pfizer-BioNTech para esta comunidad, junto a la consejera de Salud, Sara Alba. El recibido hoy es el bloque más numeroso que ha llegado a La Rioja desde que comenzó el proceso de vacunación, pero también coincide con un nuevo récord en la distribución de vacunas para toda España. Estamos distribuyendo en toda la geografía de este país más de 2 millones de dosis de vacunas. Es la primera vez que en un solo día repartimos más de 2 millones de dosis. De este modo se incrementará exponencialmente el proceso de vacunación, a la espera, según ha confirmado la ministra, de que se acuerde la llegada de más dosis.